Bueno, otro por otro es un programa que está luchando contra el miedo, porque constantemente sentimos miedo. Sentimos miedo al hacerlo porque va a quedar bien, va a quedar mal, les va a gustar o no les va a gustar. Ustedes sienten miedo, va a estar cómico, no va a estar cómico. Por eso, la sensación que yo tengo arriba es más de miedo que de amor. Y he dado cuenta que realmente el miedo en mi vida personal se impone. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, vas a salir con una muchacha. ¿Cuál es el primer sentimiento que aflora? El miedo. Porque por muy linda que esté, todavía tú no la amas, pero nada más que tú la ves, ya nada más de pensar a dónde la voy a llevar, ya sale el miedo. La invitaste a salir, fíjate, llegaste a un lugar agradable, la llevas a comer, es una dama, se lo merece, vas a pagar tú, usted es un caballero. Llegas a un lugar con aire acondicionado, con música indirecta, camarero bien vestido, ahí empieza el miedo. Porque desde que te ponen la carta, empieza la pesadilla y el temor. 5.20, 6.40, 7.80. El hombre siempre mira el carril, olvídate del carril izquierdo, el hombre nada más mira el derecho. El precio, las mujeres están por aquí y nosotros estamos por aquí. Ya te empieza a faltar el aire, ya quieres pedir una cerveza, pero busca la cerveza, cerveza, 3.20, ya se te tranca la garganta. Y la mujer con la garganta, tú no logras definir qué va a hacer ella, ella está muy seria y tú ahí sudando. Ya empieza el pito en el oído, ya el camarero pasa y tú tienes ganas de decirle, dame un 1.20 y un 2.40, lo que sea, como si fuera una cara de cigarro. Y ahí es donde la muchacha, si sirve, si vale, te dice, esto está muy caro, vámonos para otro lugar. Y ahí, justo ahí, todos los miedos desaparecen y llega el amor. Por eso para los jóvenes, consejo de amigos, cuando salga por primera vez con una mujer, si no quiere tener miedo, explore. Hombre, nunca vaya directo al lugar del crimen, pase primero, mire los precios, el dulce es importante. Si el postre vale más de 13 dulces, aléjate, lo demás está quemando. No vas a sentir miedo. Porque he hecho un estudio sobre el miedo, por ejemplo, los niños. Dicen que los únicos que no tienen miedo son los niños, que nosotros, los adultos, somos los que le metemos el miedo a la sangre. ¿Por qué? Porque los amenazamos. No, si no haces eso, te voy a traer la bruja de la escoba, el hombre del saco, el coco. ¿Se acuerdan? Cuánto miedo no tuvimos con eso. Pero mira qué macabro está eso. Fíjate, la bruja de la escoba. Primero, ¿dónde consigues una bruja? Fíjate, todo eso para hacerle daño al niño. Vamos a suponer que usted es un afortunado y tiene la bruja en la casa. Suegra, haz de bruja. Perfecto. La otra pregunta, ¿dónde consigues una buena escoba? Imposible. Una buena para que ella se pueda montar y arranca por ahí para allá. El hombre del saco. ¿Dónde? ¿Qué tiempo hace que yo no vea un saco? Del hombre no vamos a hablar. Del saco. ¡Perdío! Y el coco. El coco sí mete miedo porque el coco normalmente se usa para brujería. Por eso, de los tres, al que más miedo yo le tengo es al coco. Hoy en día los miedos de los niños son distintos porque no es tanto lo que te voy a traer como lo que te voy a quitar. ¿Tú quieres asustarlo? Te voy a quitar el PSP, te voy a quitar el play de techo, te voy a quitar la computadora. Y ahí el niño es una panetela. Pero fíjate si el miedo es algo interesante. Que tú no sientes miedo hasta que no llegue el miedo. Porque, por ejemplo, ahora estamos aquí en el estudio, un ambiente agradable. Los técnicos, los camarógrafos, la orquesta, todos trabajando por usted. No hay miedo. Pero si yo digo ahora mismo, fíjate como el miedo sale rápido, que yo voy a moverme en el estudio. Director, por favor, busque una cámara de mano. Y voy a señalar, y va a salir en cámara, el más feo que hay en este estudio. Mira, fíjate. Aquí todo el mundo está pencado. Porque el miedo es así. El miedo llega cuando llega, pero tienes que enfrentarte. Si algo está claro es que el miedo se vence. Y se lo digo por experiencia propia. Yo fui un niño, yo lloré mucho cuando niño, porque le tenía miedo a la oscuridad. Obligaba a mis padres que me encendieran la luz para poder dormir. A los 30 años todavía yo le tenía miedo a la oscuridad. Pero llegó el periodo especial, y gracias a eso, vencí mi miedo. Al enfrentamiento constante, diariamente, al choque preciso, ya yo no le tengo miedo a la oscuridad. Porque miedo hay para todo. Hay gente que le teme a las alturas, a los espacios, cerrado, al fuego. Hay gente que le tiene miedo a las enfermedades. Fíjate qué locura, por supuesto. Hay gente que van a lo contrario. Hay gente que le gustan las enfermedades. ¿Usted lo conoce? Hay quien dice que está enfermo, y ya se enferma. Porque le gustan las enfermedades. Yo tengo un socio, fanático de las enfermedades. Él lleva meses buscando una buena enfermedad, para que le den un certificado médico, para lograr una dieta. Mira qué locura. Hoy en día, los miedos han variado. Ya, el miedo más grande que hay hoy en día es a quedarse sin conexión. Tú tienes que revisar todos los días Facebook, Whatsapp, el correo. Si no lo tienes, te asusta. Por eso, este programa, vamos a luchar contra los miedos. Si usted es valiente y no le tiene miedo a nada, ¿por qué va a tenerle miedo a este programa? Venga con nosotros, sin miedo. Otto. Por Otto. Vamos.